Hoy es un día muy especial, porque estamos celebrando el Día de los Océanos. Los océanos son fundamentales para la vida en la Tierra, ya que proporcionan el setor del oxígeno que respiramos y son el hogar de una amplia variedad de vida marina. En este día queremos recordar la importancia de cuidar y proteger nuestros océanos. A pesar de su inmensidad, los océanos están siendo afectados por la contaminación, la pesca excesiva y el cambio climático. Es fundamental que tomemos medidas para preservar la salud de nuestros océanos, ya que de ello depende el equilibrio de nuestro planeta. Por eso te invitamos a sumergirte en la belleza de los océanos a través de estas maravillosas imágenes. Podrás ver la diversidad de vida marina, los impresionantes paisajes submarinos y la importancia de conservar estos ecosistemas tan frágiles. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la protección de los océanos. Pequeñas acciones como reducir el uso de plástico, apoyar la pesca sostenible y educar a otros sobre la importancia de los océanos pueden marcar una gran diferencia. Así que hoy, en el Día de los Océanos, te animamos a reflexionar sobre la belleza y la importancia de nuestros mares y a comprometerte a tomar medidas para su conservación. Juntos podemos marcar la diferencia y asegurarnos de que los océanos sigan siendo una fuente de vida y maravilla para las generaciones futuras.